Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera clase del curso de física computacional esta es la clase, bueno, decidí a partir de ahora dividir las clases van a estar divididas en varios pedazos para hacer los videos más cortos para que ningún video acceda a 40 minutos, 50 minutos, ¿sí? entonces bueno, vamos a hacer eso con estas primeras clases la clase de ella es completamente teórica, ¿sí? no es una clase donde vayamos a ver absolutamente nada de programación, no usar la computadora para nada al menos en este pedazo, ¿sí? este pedazo de la clase es completamente teórico el otro pedazo, la otra parte, es ya más computacional entonces, bueno, por el momento este video solo va a ser teórico pero es importante que lo revisen, ¿sí? vamos a empezar, entonces el tema que vamos a ver hoy sobre lo que va a abordar esta clase, es sobre qué es una computadora es sobre cómo está compuesta una computadora y cómo se representa la información dentro de una computadora, ¿sí? entonces, bueno, vamos velozmente sobre ese tema entonces, las computadoras tienen una historia bastante larga, bastante vieja básicamente las computadoras computadora viene, o computo viene del latín calculare que significa calcular, entonces básicamente las computadoras se pueden pensar como herramientas digitales o herramientas de cualquier tipo que utilizamos para realizar cálculos ¿qué clase de cálculos? pues están diseñadas para empezar con cálculos aritméticos y después irse a cálculos quizás un poco más avanzados, ¿sí? o cálculos aritméticas de varios tipos, etcétera, etcétera, ¿sí? entonces, en principio una computadora solo es una máquina que realiza cálculos, ¿no? vamos a pensarles que realiza cómputos entonces, bueno, las computadoras, esa es una definición muy abstracta de una computadora moderna o una computadora como las que utilizamos en el día a día como su celular, como una laptop, como una supercomputadora, etcétera, etcétera todas tienen una arquitectura muchísimo más complicada y muchísimo más interesante, ¿sí? o tienen un diseño, son una cosa mucho más complicada, ¿sí? sin embargo, esa cosa que son las computadoras contemporáneas y actuales se puede condensar o se puede resumir muy bien en algo que es la arquitectura de Von Neumann, ¿sí? entonces, la arquitectura de una computadora pues básicamente es el diseño de cómo está hecha la máquina la máquina física, material que realiza los cálculos que hacemos, ¿no? cómo está organizada y cómo nosotros nos contactamos con ella para realizar los cálculos que tenemos que realizar ¿sí? entonces, bueno ¿en qué consiste la arquitectura de Von Neumann o cómo es su diseño? bueno, la arquitectura de Von Neumann es esto que tienen aquí en la diapositiva consiste en que la computadora es es un aparato que está compuesto por un administrador de entrada y salida o de input y output que lo que hace es recibir datos de entrada o input data y sacar datos cuando termine de hacer lo que va a hacer con el input data que es el output data, ¿no? entonces, eso es una computadora en términos esenciales en términos de la arquitectura de Von Neumann, ¿no? ¿qué hay dentro de la arquitectura de Von Neumann? pues la computadora también realiza las operaciones sobre los datos del input utilizando lo que se llama una unidad aritmético-lógica una memoria y una unidad de control ¿sí? entonces, ¿qué son cada uno de los componentes que acabamos de mencionar? pues la memoria es el lugar donde se almacena el programa y los datos utilizados por el programa de cómputo ¿sí? lo que vemos en nuestra computadora es ejecutar un programa o ejecutar un procedimiento que vamos a llamar por ahora programa sobre datos que le damos, ¿no? ¿dónde está representado o especificado el programa que tiene que utilizar la computadora en la arquitectura de Von Neumann? eso está representado en la memoria ¿sí? en la memoria se representan los programas se representa el input de datos y el output de datos ¿sí? la unidad aritmético-lógica ¿qué es? la unidad aritmético-lógica es la cosa de la computadora que hace realmente los cálculos con el input ¿sí? la que realmente suma o multiplica o divide o hace lo que tenga que hacer con lo que esté en el input ¿sí? ¿qué es la unidad de control? la unidad de control es lo que le va dando el input poco a poco a la unidad aritmético-lógica dependiendo de lo que vaya a ser ¿sí? es una unidad, como dice su nombre de control que permite que nuestra unidad reciba la información que necesita ¿no? es muy importante porque si no no sabría qué información está actuando sobre ella y podría producir errores, etcétera, etcétera y además de eso pues el sistema de entrada y salida que es esto que engloba todo esto es una interfaz mecánica por lo general que permite que nosotros como personas del mundo o como usuarios podamos darle datos de input al programa y podamos leerlos ¿sí? y también le podemos especificar el programa mediante ese sistema de entrada y salida entonces el sistema de entrada y salida es lo que nos comunica con la computadora ¿no? entonces aunque las computadoras modernas no son exactamente lo mismo que una computadora con una arquitectura de von Neumann formal son muy parecidas ¿sí? las computadoras actuales son muy muy parecidas a lo que es la arquitectura de von Neumann o tienen una arquitectura muy similar a la arquitectura de von Neumann ¿no? ¿cómo la relacionamos? pues piensen que la memoria de su la memoria RAM de su computadora es la memoria abstracta del modelo de von Neumann ¿no? acuérdense que la arquitectura de von Neumann es puramente conceptual y abstracta no es una realización real de ninguna computadora solo es conceptual y abstracta ¿sí? entonces la memoria es la memoria RAM de su computadora es donde almacenan sus datos y donde almacenan sus programas la unidad aritmeticológica y la unidad de control están en su CPU en lo que se llama el procesador de la computadora eso que producen las compañías como Intel o AMD es donde está contenido la unidad aritmeticológica de su computadora ¿sí? y donde está su unidad de control también y bueno el sistema de entrada y salida está compuesto de varias cosas entre ellas los periféricos o sea el mouse el teclado su micrófono su cámara web etcétera etcétera todo donde le pueden dar información a la computadora ¿sí? el puerto de audífonos etcétera etcétera entonces todos son los periféricos y el CPU conforman el sistema de entrada y salida de su computadora actual ¿no? entonces bueno gracias a que el modelo de von Neumann es solo abstracto y general es libre o tiene la libertad de que podamos hacer distintas realizaciones de él como son las computadoras modernas entonces ya que definimos una computadora en términos de la arquitectura de von Neumann como esta máquina abstracta que recibe datos ejecuta un programa sobre ellos y lo saca ¿sí? ahora la pregunta importante o la pregunta relevante sería si eso es una computadora ¿cómo es que nosotros podemos hacer un cómputo en dicha arquitectura? ¿sí? ¿cómo es que nosotros en una computadora que tiene esa arquitectura ¿cómo es que nosotros podemos hacer un cómputo o un cálculo? ¿sí? o ¿cómo ejecutamos un procedimiento? ¿sí? entonces para hacer eso acuérdense por la arquitectura de la computadora hay dos cosas que tenemos que decir ¿sí? la primera es que tenemos que especificar el programa tenemos que especificarle que queremos que haga la computadora ¿sí? y eso se lo vamos a tener nosotros que especificar en términos de lo que la computadora puede hacer ¿sí? y lo que la computadora puede hacer va a depender de su unidad aritmético-lógica porque esa es la que acabamos de mencionar que hace todos los procedimientos o todas las operaciones entre los datos que están representados ¿sí? entonces en primer lugar hay que especificar el programa y eso lo tenemos que hacer en términos de lo que puede hacer el procesador ¿sí? en segundo lugar ya que especificamos el programa y ya que le decimos qué es lo que queremos que el procesador haga sobre los datos tenemos ahora que darle datos ¿sí? especificar el input del programa para que el programa pueda ejecutarse y se pueda hacer lo que tiene que hacerse ¿sí? entonces obviamente lo de especificar el programa es algo que podríamos llamar desde ahorita la programación ¿sí? de la computadora como especificar el programa simplemente como la programamos para que haga lo que queramos ¿sí? entonces esa es la parte realmente más difícil ¿sí? esa es la parte más más complicada de realizar un cómputo en una computadora con arquitectura de Von Neumann ¿sí? por ende esa parte la vamos a dejar al final ahorita ¿sí? eso no lo vamos a ver en la clase 1 lo vamos a ver hasta la clase 2 y en esta clase 1 solo nos vamos a concentrar en cómo se especifica el input en la memoria ¿sí? vamos a especificarnos nada más vamos a dedicarnos nada más a cómo especificamos y cómo representamos distintos tipos de datos en la memoria ¿sí? entonces para responder eso vamos primero a tener que decidir o tener que que ya dar una realización material concreta de lo que es la memoria de la computadora ¿sí? no podemos seguir tratando con una memoria abstracta sino ya tenemos que darle una forma general a la memoria ¿sí? entonces ¿cómo representamos datos o un input en la memoria de la computadora? depende de la estructura ¿sí? entonces por simplicidad y consistencia con algo matemático que es el modelo de máquina de acceso aleatorio para computar o para hacer cálculos o un modelo abstracto de computación que es ese la mayoría de las memorias que tenemos en nosotros en computadoras modernas tienen una estructura binaria ¿sí? o sea son estructuras que están enseñadas con una estructura binaria ¿qué quiere decir que tiene una estructura binaria? que las memorias son un montón de contenedores ordenados y distinguidos o sea son un montón de cajitas distinguibles entre sí que pueden estar en solamente dos estados ¿sí? o sea las memorias pueden pensarlas como un montón de cajas que solo pueden estar en dos estados ¿no? ¿cómo le llamamos estas cajas o estos contenedores distintos de los que está compuesta la memoria? bueno a esas cajas las llamamos bit ¿sí? un bit está definido como un contenedor en una memoria que solo puede tener dos valores distintos ¿sí? obviamente el hecho de que las cajas y los contenedores de la memoria solo puedan tener dos valores distintos también obedecen a que esta es la forma más sencilla de hacer una memoria material ¿sí? nosotros estos contenedores o estas cajas que son la memoria nosotros los vamos a tener que representar en un sistema físico ¿sí? hay distintos sistemas físicos que los pueden representar etcétera etcétera pero lo más fácil para hacer un sistema físico que represente la memoria es tener un sistema físico que solo sea de dos estados ¿sí? es más manipulable es más controlable en general es mucho más sencillo de trabajar entonces por eso las memorias también son binarias ¿sí? entonces bueno cada cajita binaria de una memoria es un bit ¿no? entonces ahora viene un problema porque entonces las memorias de computadora están hechas de bits ¿no? solo tienen objetos cero y uno sin embargo yo no quiero solamente representar objetos que sean ceros y unos los objetos con los que yo quiero utilizar la computadora los que me gustaría calcular y operar y manipular no son solo de tipo cero uno ¿sí? son a veces de forma más complicada como un número natural como un número entero como un número real ¿sí? o una palabra etcétera etcétera entonces para poder utilizar o para poder utilizar la computadora para manipular esa clase de estructuras de información o esa clase de objetos matemáticos abstractos lo que tengo que hacer yo es codificar todos mis objetos abstractos en algo binario ¿sí? es representarlos en algo binario ¿sí? que es lo que sabemos que la memoria puede hacer entonces debemos de codificar nuestros números enteros y reales y las palabras y símbolos y todo lo que queremos operar en cosas binarias ¿no? entonces obviamente para hacer esto tenemos que hacerlo de una forma bien definida y estructurada ¿sí? vamos a ver que existen estructuras computacionales diseñadas para que representemos de forma binaria distintos objetos ya sean numéricos o simbólicos ¿sí? entonces a las estructuras computacionales que están diseñadas para almacenar un dato codificado de esa forma se van a llamar un tipo ¿sí? o sea un tipo va a ser una estructura computacional abstracta ahorita que va a estar diseñada para almacenar o para representar de forma binaria objetos de un tipo ¿no? va a haber tipos para representar números enteros va a haber tipos para representar números reales para representar símbolos etcétera etcétera ¿sí? sobre eso vamos a eso vamos a explicarlo a continuación entonces bueno lo más fácil de representar en la memoria o en bits de memoria son valores binarios ¿sí? o sea si yo tengo un objeto matemático o un objeto teórico que solo toma dos valores distintos los puedo representar puedo representar los valores de verdad o puedo representar los valores de este objeto con un solo bit ¿sí? solo necesito un solo bit para representarlos y se almacenan de forma trivial ¿sí? a uno lo codifico de una forma y al cero lo codifico de otra forma ¿no? por lo general por ejemplo cuando estamos tratando de objetos que están relacionados con valores de verdad etcétera etcétera al uno le llamamos verdadero y al cero le llamamos falso ¿sí? esa es una convención de computación y de lógica que tiene un origen extraño que no voy a abordar ¿sí? pero así es como se utiliza o como se pueden codificar de manera trivial valores binarios en la memoria simplemente utilizamos el uno para verdadero y el cero para falso ¿no? entonces los valores binarios son muy útiles de conocer o son necesarios porque muchas veces en la computadora vamos a tener que hacer operaciones que dependan de los valores normales de la lógica proposicional ¿sí? de esta lógica de conectivos que se construye a partir de tablas de verdad y de operaciones booleanas etcétera etcétera entonces es muy útil poder representar valores binarios en la computadora por ese sentido ¿no? entonces en Julia en el lenguaje de programación Julia que es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar a esos valores de verdad se les asigna el tipo bool ¿sí? hay un tipo bool que es el que se les asigna a los valores booleanos ¿no? ahora ya que pasamos por los valores booleanos o por los valores que solo toman dos formas distintas ahora lo que yo quisiera representar es un número ¿sí? lo que más vamos a utilizar nosotros como físicos y como científicos naturales si lo quieren ver desde óptica son números entonces yo necesito representar a los números de forma binaria en la computadora antes de pensar en cómo representarlos de forma binaria en la computadora tengo yo que pensar en cómo los represento yo en el papel y en el lápiz o cómo los manejo yo en el día a día ¿sí? entonces nosotros lo que utilizamos o en el mundo occidental lo que se utiliza para representar los números es algo que se llaman sistemas numéricos posicionales ¿sí? entonces ¿qué es un sistema numérico posicional? un sistema numérico posicional es algo que utiliza sucesiones finitas de símbolos para representar un número arbitrario ¿sí? entonces imagínense que tenemos un número B un número K y un número L que todos son números naturales ¿sí? y tenemos un montón de índices I que van desde menos L hasta K ¿sí? tenemos un índice I que va desde menos L hasta K que no debería ser natural debería ser entero pero ahorita no se preocupen si quieren déjenme corregirlo ya les pido una disculpa por ese error y continuamos con la clase entonces bueno nos habíamos quedado en que los índices Z que van desde menos L hasta K son un montón perdón los índices I que van desde menos L hasta K son los que van a indexar los símbolos si voy a tener SI símbolos y cada SI va a estar desde 0 en el conjunto desde el 0 hasta B menos 1 ¿sí? entonces con esos símbolos que tengo desde menos L hasta K puedo representar al número SK S sub K menos 1 etcétera etcétera S sub 1 S sub 0 punto S sub menos 1 S sub menos L más 1 hasta S sub menos L en la base B en la base B que representa el siguiente número real ¿sí? ¿a qué número real representa? bueno pues esta sucesión finita de símbolos acuérdense que cada S es un símbolo que esté entre 0 y B menos 1 es el siguiente número real ¿sí? es el SK por B a la K más SK menos 1 por B a la K menos 1 más etcétera etcétera más S0 por B a la 0 luego más S S menos 1 por B a la menos 1 o sea ahora los exponentes se vuelven negativos más S menos L más 1 por B a la menos 1 más L más S menos L por B a la menos L ¿sí? que de forma compacta se puede expresar de esta forma con el símbolo de suma ¿no? voy multiplicando cada símbolo por B a la J entonces bueno los numéricos sistemas numéricos posicionales al número B se le llama base ¿sí? a la subsucesión que va desde SK hasta S0 le llamamos la parte entera a la que va desde menos 1 hasta menos L le llamamos la parte fraccionaria y al más menos le llamamos el signo ¿sí? entonces estos son los sistemas numéricos posicionales que nosotros utilizamos para representar números reales ¿no? ¿cuáles son ejemplos de los números que nosotros utilizamos? pues el más simple es el que todos utilizamos que es la notación decimal ¿sí? entonces la notación decimal pues ¿quién es la base de la notación decimal? es el 10 ¿quiénes son los símbolos que utilizamos? los símbolos son desde el 0 hasta el 9 y ¿qué quiere decir por ejemplo que tengamos el número 1,3,2 punto 59? pues eso representa el 1 por 10 a la 2 más 3 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0 más 5 por 10 a la menos 1 más 9 por 10 a la menos 2 ¿no? muy fácil ¿cuál es otro ejemplo más interesante? la notación binaria la notación binaria la base es 2 o sea que solo tenemos dos símbolos y por ejemplo que representa el número n que es menos 1,0,0,1,0,1 punto 0,1,1,0 ¿no? ese representa el 1 por 2 a la menos 5 denme un minuto por favor ya una disculpa de nuevo entonces bueno ¿quién es ese número n que está ahí? es el menos 1 por 2 a la menos a la 5 más 0 por 2 a la 4 más 0 por 2 a la 3 etcétera etcétera entonces vamos multiplicando cada símbolo de la sucesión finita por la base elevada al exponente que está en la posición elevada por la base elevada al exponente que es el índice de la posición ¿no? y así vamos construyendo los números ¿no? ¿cuál es un ejemplo mucho más difícil y rico? pues la notación hexadecimal por ejemplo ¿no? ¿por qué es más interesante esa? porque en esa sucede que como la base es 16 los símbolos que utilizamos ya no nos alcanza para utilizar los números los numerales arábigos del 0 al 9 ¿sí? ya hay que utilizar las letras A, B, C, D y E para representar al número 10 11, 12, 13, 14 y 15 ¿no? ¿por qué no podemos utilizar el 10? pues porque se va a confundir con el 1, 0 que no es lo mismo ¿sí? entonces aquí hay que utilizar la letra A por ejemplo y el B ¿no? entonces por ejemplo ahí tienen el número N que es A97B.0F8 ¿no? ¿qué quién es? pues es lo que representa el símbolo A que es al 10 multiplicado por 10 a la 3 más 9 por 16 a la 2 más 7 por 16 a la 1 luego más lo que representa el número B que es 11 multiplicado por 16 a la 0 más 0 por 16 a la menos 1 luego más lo que representa el número F o más bien lo que representa el símbolo F que es el número 15 multiplicado por 16 a la menos 2 más 8 por 16 a la menos 2 ¿no? entonces bueno ese es otro ejemplo interesante de las notaciones posicionales entonces es claro que como la memoria solo puede tener dos símbolos distintos la notación más compatible es la notación binaria ¿sí? la notación el sistema numérico posicional más útil sería la notación binaria ¿sí? entonces ahora viene un problema importante que es que si tenemos N bits de memoria queremos que esos números representen a un entero ¿sí? vamos a olvidarnos ahorita de la parte fraccionaria y vamos a pensar que estamos lidiando puramente con enteros entonces tenemos N bits de memoria y van a representar un entero surge la pregunta de con esos N bits ¿cuántos valores podríamos representar? ¿sí? o sea tenemos N bits y queremos saber hasta cuántos podemos representar con esos N bits entonces hay dos a la N combinaciones distintas ¿sí? que podemos hacer de esos N bits acuérdense que como cada bit es una cajita distinta pues como en la primera hay dos opciones se van multiplicando por las de la segunda que son otras dos y así sucesivamente hasta llegar a la última y tenemos dos a la N combinaciones distintas de ceros y unos que se pueden hacer en esos N bits ¿sí? entonces eso nos permite que cada combinación distinta represente un número y podamos representar dos a la N números distintos ¿sí? si los números enteros que vamos a representar son todos positivos o sea no hay números enteros negativos que queremos representar entonces no hay que preocuparnos por el signo y podemos representar a cualquier entero M entre uno y dos a la N ¿sí? como hay dos a la N distintos podemos representar cualquiera entre uno y dos a la N sin embargo por lo general es importante representar el cero ¿sí? ¿por qué? ¿por qué es importante representar el cero? porque el cero es el neutro aditivo entonces como es importante representar el cero vamos a tomar cualquier entero que podemos representar con esos N bits a cualquier entero M entre cero y dos a la N menos uno ¿sí? ahí también hay dos a la N números ¿sí? entre cero y dos a la N menos uno pero en ese intervalo si estamos incluyendo al cero entonces eso es importante o se los menciono porque esas cosas de los signos y de la positividad se utilizan y son muy importantes a la hora de representar enteros ¿sí? o sea cuando tenemos un número por ejemplo con signo cuando queremos utilizar N bits para representar ahora un entero que si puede ser positivo o negativo lo que hacemos es que vamos a tener que utilizar un bit para el signo ¿sí? y todos los N menos uno bits que nos sobran vamos a utilizarlos para representar el valor absoluto del número entonces eso nos dice que vamos a representar a cualquier entero con valor absoluto entre cero y dos a la N menos uno y menos uno ¿no? es decir todos los enteros M que están entre menos dos a la N menos uno menos uno y dos a la N menos uno menos uno ¿sí? entonces esos son los enteros que podemos representar con o sin signo con N bits ahora otra pregunta importante que surge es que nosotros quisiéramos en principio poder utilizar el número que yo quiera de bits o sea un número N arbitrario para representar un número ¿sí? sin embargo por cuestiones de cómo están construidas las computadoras por cuestiones de cómo se han diseñado y cómo se han construido no es posible utilizar un número arbitrario de bits para representar un número ¿sí? no es posible decir yo quiero 15 bits para un número o yo quiero 13 bits para un número no no se puede escoger un número arbitrario de bits para representar a un número ¿sí? entonces por lo general sólo podemos utilizar múltiplos de 8 bits ¿sí? o 8 o 16 o 32 o 64 pero no un número arbitrario no 13 ¿no? o no 7 entonces a un conjunto de 8 bits como es un conjunto como es un conjunto bastante especial en la memoria le llamamos un byte ¿sí? 8 bits los conocemos como un byte ¿no? entonces bueno ya yéndonos muy en concreto ¿cuáles son los tipos que hay para guardar números enteros? ¿no? entonces si utilizamos 2 bytes para un número entero que son 16 bits y el número no tiene signo entonces el tipo es algo que se llama un uint 16 ¿sí? ¿cuáles son los límites de un uint 16? pues puede ir desde 0 hasta 65535 ¿no? si el número si tiene signo y utilizamos otros 2 bytes para representarlo vamos a tener que va a poder ir de menos 32.000 a 32.000 y se va a representar con un objeto de tipo int 16 ¿sí? y bueno y así nos vamos también tenemos de 4 bytes con o sin signo de 8 bytes con o sin signo y es posible utilizar infinitos bytes ¿sí? para representar un número eso es una propiedad especial del lenguaje Julia ¿sí? no es una propiedad de todos los lenguajes sin embargo en Julia que es un lenguaje moderno es posible representar números con una infinita cantidad de bits o obviamente no es infinita es la cantidad que exista en toda nuestra memoria RAM ¿sí? podemos utilizar toda la memoria RAM de la computadora para representar un solo número eso es algo que se llama big int ¿sí? que bueno probablemente no lo utilicemos durante el curso pero es importante señalarlos ¿no? ¿qué tipo de entero deberíamos utilizar? ¿qué tipo cuántos bytes deberíamos utilizar? pues depende de la aplicación que estemos haciendo ¿sí? si estamos haciendo algo donde sabemos que nunca se van a exceder a los 60 mil valores o un valor nunca va a ser más grande que 60 mil pues conviene utilizar enteros de 16 bits para ahorrar memoria ¿no? si no contamos con una certeza pues conviene utilizar algo más grande etcétera etcétera ¿no? el número de bytes utilizados depende del contexto sin embargo existe la regla general de que siempre intentemos utilizar la menor cantidad posible ¿sí? para ahorrar memoria porque obviamente la memoria no es infinita ¿no? y obviamente cuesta tiene un costo económico entonces eso es lo que competa la representación de números enteros ¿qué pasa con la representación de números reales? ¿sí? entonces aquí hay un problema porque cuando nosotros hablamos de números reales como ustedes vieron en su clase de cálculo 1 todos los números reales tienen una cola infinita de decimales ¿sí? sean cero sean periódicos sean un patrón irreproducible como un número irracional todos tienen una cola infinita de decimales ¿sí? eso quiere decir que no podemos representar una cantidad finita de dígitos ¿sí? solo podemos representar números con una cantidad finita de decimales ¿sí? eso es problemático ¿sí? porque por ejemplo hay números racionales que tienen una cantidad infinita de decimales entonces la cantidad de números que podemos representar en la computadora que son los que tienen la cantidad finita son todavía menos que los números racionales ¿sí? no podemos representar a todos los racionales ahí entonces de manera intuitiva después de platicar de los sistemas numéricos posicionales uno podría pensar que lo que más conviene es utilizar un sistema numérico posicional binario que es el que les mostré para representar a los números reales o a los números con una cantidad finita de dígitos ¿sí? eso no se hace no es lo que hacen la mayoría de las computadoras ¿sí? ¿por qué? ¿por qué no utilizan un sistema posicional fijo? porque los sistemas posicionales pierden información sobre los números ¿sí? ese es un problema importante de la computación y aquí hay un ejemplo muy claro para mostrarlo ¿sí? imaginen que estamos utilizando dotación binaria y tenemos 4 bits para la parte entera de un número y 3 para la parte decimal entonces si tenemos 4 bits para la entera y 3 para la decimal podemos representar un número como 11.01 de manera exacta ¿sí? de manera precisa como 0011.010 ¿no? sin embargo si yo quisiera representar el número 0.00011 este número a la hora de querer representarlo se va a volver el número 0 ¿sí? porque estos últimos 3 últimos 2 bits o estas últimas 2 cifras del número no se pueden representar bien en solamente 3 cifras decimales ¿sí? entonces a la hora de que lo intentemos poner ahí no nos vamos a quedar con esa parte y el número se va a volver la constante 0 que no es nuestro número original ¿sí? esto nos pierde información sobre nuestro número nos hace hace que surjan errores ¿sí? que no se representen exactamente todos los números que yo quiera y noten que esto es muy grave porque el número este número el 0.0011 y este de acá tienen la misma cantidad de cifras significativas ¿sí? de hecho este tiene menos este tiene 2 o 3 nada más y este tiene 4 entonces ¿cómo es posible que un número con más cifras significativas se represente bien mientras uno con menos no se represente bien? ¿sí? eso es un problema en la representación de números ¿cómo lo podemos resolver? bueno pues para resolver ese problema lo que hay que utilizar es en lugar de utilizar un sistema posicional es utilizar un sistema de punto flotante ¿sí? ¿qué es un sistema de punto flotante? un sistema de punto flotante es un sistema en el cual la posición del punto decimal no está fija ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que utilizamos los bits para representar dígitos en posiciones arbitrariamente lejanas del punto decimal ¿sí? no necesariamente 4 a la derecha y 3 a la izquierda sino las que yo quiero a la izquierda y las que yo quiero a la derecha ¿sí? ¿cuáles son sistemas de punto flotante? ¿cuáles son ejemplos de sistemas de punto flotante? ustedes manejan uno de manera muy frecuente que es la notación científica ¿sí? la notación científica está también diseñada para este problema de poder representar números de con las mismas cifras significativas pero en distintas escalas ¿sí? o sea a distintas distancias del punto decimal por ejemplo en notación científica pues el 0.0026 se representa como 2.6 por 10 a la menos 3 ¿sí? también el 59.000 se puede representar como 5.9 por 10 a la 4 entonces la notación científica y su punto flotante nos permite representar esos dos números que están en escalas distintas o distintas distancias del punto decimal de forma exacta ¿no? y podemos hacer lo mismo podemos hacer una especie de notación científica porque obviamente la notación científica está en base 10 igual que todo nuestro sistema numérico que utilizamos pero lo podemos construir sobre notación binaria ¿sí? o sobre un sistema binario podemos utilizar un punto flotante binario para representar por ejemplo el 0.00011 como 1.1 por 2 a la menos 4 ¿sí? y así los otros números también entonces esta idea de utilizar un sistema de punto flotante como vemos es muy útil y nos evita esos problemas de perder cifras significativas y perder precisión ¿sí? ¿cómo es un número flotante? un número flotante es de esta forma tomamos una base fija b en los naturales ¿sí? y tomamos dos enteros ¿sí? un entero sn hasta s0 es un entero en el sistema numérico posicional y un entero y en el sistema numérico posicional también ¿no? y los utilizamos para definir un nuevo número ¿sí? definimos el número z que va a ser igual a x por b a la y ¿sí? al número x le llamamos la mantiza del número flotante y al número y le llamamos el exponente del número flotante ¿sí? entonces así es como las computadoras representan a los números flotantes o a los números reales más bien a estos números con una cantidad finita de decimales que son los que podemos representar se representan así mediante notación de números flotantes ¿sí? casi siempre esto no es universal pero la mayoría de las veces se representan así ¿sí? obviamente en Julia existen distintos tipos en los cuales podemos representar números flotantes nuevamente cada tipo va a usar una cantidad fija de bytes ¿no? cuando tenemos dos bytes o sea 16 bits lo que pasa es que 5 se usan para representar el exponente 11 se usan para representar la mantiza y tenemos algo que se llama un float 16 ¿sí? que nos permite representar números desde 6 a la desde el orden de magnitud de 10 a la 4 hasta de bueno de menos 10 a la 4 hasta 10 a la 4 ¿no? con 4 bytes vamos desde 10 a la menos 38 hasta 10 a la 38 y con 8 bytes vamos desde menos 10 a la 308 hasta 10 a la 308 ¿sí? noten que conforme vamos aumentando la cantidad de bytes para lo que se utilizan los bits no es para el exponente ¿sí? sino para la mantiza el exponente es muy fácil que crezca mucho pero donde más nos interesa tener precisión es en la mantiza que son las cifras significativas entonces por eso la mayoría de los bits se van a la mantiza nuevamente al igual que con los enteros es posible utilizar todos los bytes de la memoria RAM para representar un flotante eso se utiliza mediante un objeto que se llama BigFloat ¿no? es un tipo que se llama BigFloat y nuevamente es algo específico y único del lenguaje Yuli ahora ya que explicamos como se representan los números en un sistema de punto flotante viene una pregunta delicada ¿sí? ya vimos que los números que podemos representar son solamente los números que tienen una cantidad finita de dígitos ¿sí? la pregunta es ¿cualquier número con una cantidad finita de dígitos dada una base y una cantidad de bits ¿se puede representar? entonces obviamente la respuesta es que no ¿sí? no podemos representar a todos los números con una cantidad finita de dígitos cuando fijamos el número de bytes o de bits que vamos a utilizar para representar un número no hay una cantidad finita de combinaciones que podemos hacer y eso se da todos los números que son representables ahí ¿sí? entonces ¿qué sucede si yo le digo a la computadora que me represente uno que no está en esos números posibles de representar? ¿sí? entonces lo que va a suceder es que la computadora lo va a redondear al número más cercano ¿sí? pero pero eso es muy delicado ¿sí? la computadora si hace ese redondeo al número más cercano que puede representar puede suceder que yo esté trabajando en un sistema tan crítico o tan delicado que hacer ese pequeño cambio de redondeo haga que ya no esté trabajando con el mismo número y provoque problemas ¿sí? entonces si eso pasa puede haber muchos problemas con la aritmética de los números entonces eso es posible que suceda es posible que yo redondeo un número y realmente hay errores ahí y esos errores vayan creciendo conforme voy operando y trabajando ese número ¿sí? eso se estudia en matemáticas eso es lo que estudian los matemáticos entonces la rama de las matemáticas que estudia eso es una rama que se llama aritmética de punto flotante que estudia cómo se propagan y cómo crecen o disminuyen los errores de redondeo ¿sí? es una rama muy importante para sistemas críticos entonces bueno en Julia por default en el lenguaje Julia todos los enteros y los flotantes que vayan a utilizar y representar van a ser con 64 bits ¿sí? o 8 bytes van a ser int 64 y float 64 entonces es importante que sepan que todos los enteros se van a representar automáticamente como enteros ¿sí? o sea el número 8 siempre va a ser un int 64 pero si ustedes quieren manipularlo no como un entero sino como un flotante porque podemos manipularlo o verlo tanto como un flotante como como un entero le tienen que añadir un punto decimal para que la computadora lo distinga ¿sí? tienen que añadirle el punto cero para que la computadora sepa que no es un entero sino un flotante ahora la parte más importante es como representamos los números ¿sí? porque ya después si lo que queremos por ejemplo ahora es representar símbolos la manera más fácil es que por lo general vamos a querer trabajar con un conjunto finito y conocido de símbolos ¿sí? entonces lo que hacemos es que enumeramos todos los símbolos a cada símbolo le asignamos un número un número entero positivo o sea un número natural y después representamos dicho símbolo mediante el número ¿sí? es una codificación ¿sí? asignarle a cada símbolo un número entonces obviamente los símbolos que nos gustaría manipular y trabajar son los símbolos del alfabeto ¿sí? o los símbolos que se utilizan en el mundo occidental para construir palabras ¿sí? entonces dependiendo de cuántos símbolos queramos codificar para el idioma que estemos trabajando va a haber distintos estándares de codificaciones de símbolos ¿sí? por default Julia le asigna a símbolos codificados un tipo que se llama char ¿sí? que viene de character en inglés ¿no? entonces la primera codificación o la codificación más vieja que existe en la programación para representar símbolos es a lo que se llama la codificación ASCII ¿sí? o ASCII entonces se utiliza para codificar 128 símbolos distintos del idioma inglés ¿sí? obviamente como son 128 que es 2 a la 7 para representar cada símbolo solo necesitamos un entero de 7 bits que normalmente se utiliza un entero de 8 bits o de 1 byte ¿no? y aquí están todos los símbolos o los 128 símbolos que son representantes en la codificación ASCII ¿sí? como ven hay algunos símbolos de puntuación paréntesis los numerales signos de puntuación y las letras mayúsculas y minúsculas del idioma inglés ¿sí? obviamente como esto fue desarrollado por los estadounidenses solo se están considerando símbolos del idioma inglés ¿sí? no hay símbolos compuestos no hay A con acentos no hay ñ etcétera etcétera ¿no? entonces obviamente para tiempos como los que estamos viviendo ahora ya no es universal ni completamente útil tener una codificación que no acepte símbolos de otros idiomas ¿sí? por lo tanto se ha extendido la codificación que hay de los para los símbolos en la computadora a una codificación más universal que es la codificación Unicode ¿sí? Unicode incluye sí ahora sí símbolos de casi todos los idiomas utilizados en el mundo y además tiene una propiedad muy importante que es que es comprensible y dinámico o sea que no utiliza el mismo número de bytes para representar un símbolo sino que utiliza una cantidad variable entre 1 y 4 dependiendo de qué tan usado es el símbolo por ejemplo para las letras del idioma inglés o para los signos de puntuación que se utilizan mucho utiliza menos bytes mientras que para los que se utilizan menos utiliza más bytes ¿no? es tan incluyente la codificación ASCII que en la codificación ASCII están incluidos los emojis ¿sí? cada año el consorcio de los codificadores de Unicode que es un consorcio básicamente integrado por empresas grandes de computación como Google Microsoft y Apple se reúnen para decidir qué emojis van a estar en el estándar de Unicode ¿sí? y así se definen estrictamente cuáles son los emojis y se les asigna su codificación ¿no? si eso consta de cómo representamos nosotros las palabras en la computadora los símbolos en la computadora lo que sigue sería definir cómo representamos nosotros símbolos ¿sí? entonces nosotros representamos símbolos en la computadora como bueno perdón representamos palabras en la computadora como una sucesión finita de símbolos ¿sí? y ya eso es lo único que tenemos que utilizar una sucesión finita de símbolos no tenemos que hacernos más bolas ni utilizar nada más solo una sucesión finita de símbolos y eso es una palabra entonces las sucesiones finitas de símbolos se diferencian de los símbolos solos ¿sí? Julia les asigna otro tipo un tipo que se llama string ¿sí? o sea los strings son como se representan las palabras en la computadora entonces por ejemplo en términos prácticos para denotar un char en Julia lo que hacemos es poner un símbolo entre apóstrofes ¿sí? ponemos c entre dos apóstrofes ¿no? sencillas para definir un string lo que hacemos es ponerlo entre comillas normales ¿sí? o apóstrofes dobles ¿no? entonces es muy importante que entiendan esta distinción donde son solo apóstrofes para los chars y son comillas para los strings ¿no? es importante que vean eso porque existe la posibilidad de que tengan strings de una sola letra ¿sí? pero un string de una sola letra no es un char o sea por ejemplo si ponen comillas s ese es el string s ¿sí? es la asociación finita de caracteres donde solo tiene el carácter s ¿sí? mientras que si ponen entre comillas c nada más eso es un char eso es un solo carácter ¿no? entonces bueno es importante que distingan entre los strings y los chars por default de manera automática Julia utiliza codificación y unicode para todos sus chars y sus strings o sea que en sus chars y en sus strings de Julia pueden tener símbolos raros como ñ como as con acento y otros símbolos más interesantes ¿sí? no voy a abordar más del tema pero es importante mencionarlo ahora ¿qué sucede si yo ahora no quiero usar la computadora para almacenar solamente un número entero o un número real sino una sucesión finita de ellos ¿sí? o no un solo símbolo sino una sucesión finita de palabras o una sucesión finita de símbolos ¿sí? entonces en la computadora es posible agrupar sucesiones finitas de varios objetos que ya tienen tipo definido ¿sí? para agrupar sucesiones finitas de enteros reales símbolos o palabras se utiliza algo que se llama un arreglo o array ¿sí? un array lo que hace es agrupar sucesiones finitas de objetos del mismo tipo ¿sí? sin embargo nosotros también podemos tener una sucesión finita de objetos de distinto tipo o sea imagínense que quiero meter en una cajita a un string y luego un int y luego a un bool etcétera ¿sí? estas sucesiones cuando son de objetos distintos se les llama listas ¿sí? en realidad son listas entonces los arreglos y las listas se denotan como una sucesión de objetos dentro de paréntesis cuadrados separados por una coma ¿cómo es eso? como lo estoy mostrando acá ¿sí? o sea por ejemplo A mayúscula igual a abre corchete 1, 2, 3, 5, 7, 8 es un arreglo de enteros ¿sí? es una sucesión finita de 6 enteros es una sucesión finita de objetos del mismo tipo ¿no? todos son enteros son 6 enteros B igual a por ejemplo apóstrofes C apóstrofes A y apóstrofes signo de admiración es un arreglo de símbolos es un arreglo de charts ¿sí? por otro lado si tengo en C apóstrofes C 5 y 10.69 eso es una lista ¿sí? eso no es un arreglo sino es una lista porque los objetos son de tipo distinto ¿sí? entonces ¿qué es importante señalar de esto? todos los arreglos son listas ¿sí? si todos son objetos del mismo tipo en particular son listas también son objetos de que pueden ser de distinto tipo ¿no? ¿qué es otra cosa importante? para obtener un solo elemento de un arreglo nosotros utilizamos A corchetes I ¿sí? para denotar al yésimo elemento de una lista o de un arreglo ¿no? entonces dependiendo del contexto los elementos se pueden empezar a contar desde cero o desde uno hay distintos lenguajes de programación algunos cuentan desde cero y otros cuentan desde uno o sea por ejemplo en algunos contextos C2 puede ser el 5 o en otros contextos C2 puede ser el 10.695 ¿sí? eso depende del lenguaje no es universal en Julia los arreglos y las listas existen y se empiezan a indexar desde uno ¿sí? las posiciones de los arreglos y de las listas se empiezan a contar desde uno entonces por ejemplo para el C que teníamos el C1 es el Charse ¿no? luego el C2 es 5 y el C3 es 10.695 ¿no? el tipo que le da por default a las listas Julia es un tipo que se llama array any ¿sí? porque aunque los arreglos sean tipos compuestos también tienen un tipo ¿sí? mientras que los arreglos de tipo mientras que los que son arreglos o sea las sucesiones finitas de objetos todos del mismo tipo se llaman array T ¿no? y T simplemente se vuelve el tipo de cada elemento del arreglo ¿no? o sea un arreglo de int64 es un arreglo de enteros un arreglo de float64 es un arreglo de floatantes ¿no? entonces bueno esto es todo lo que corresponde a la clase sobre cómo se representa la información en una computadora ¿sí? si les interesa más ver esto sobre de manera abstracta chequen este libro el foro USAN está en la bibliografía del curso y si les interesa conocer más de esto en el caso particular de Julia chequen primero el libro de Benny Downey cuyo link está aquí y chequen también la documentación del lenguaje Julia que está en esta página ¿sí? en esta plataforma entonces en la segunda parte de esta clase que vamos a ver ahora sí cómo definir estos objetos y cómo hacer cosas ya dentro del intérprete de Julia ¿sí? por el momento esta parte solo fue teórica para ejemplificarles cómo se representan los datos en la computadora entonces por el momento sería todo muchas gracias y nos vemos después